¿Qué tal amigos que nos siguen por este medio con ustedes el reporte meteorológico para este jueves 5 de noviembre? Bien pues tiempo estable domina la mayor parte del país por influencia de una masa de aire seco que también propicia cielos claros, excepto en las penínsulas de Baja California, donde un jet, es decir, fuertes corrientes de viento en la altura, provocan nublados pero sin lluvias y península de Yucatán, donde un frente estacionario y desprendimientos de nubes por parte del ciclón ETA mantienen nublada dicha península, además con lluvias en los estados del sureste, donde los más relevantes han ocurrido y seguirán ocurriendo en el norte de Chiapas y Tabasco. Por otro lado, una masa de aire frío está estancada en el sector oriental del país, propiciando amaneceres helados, en las mesas del norte y centro. Otra masa fría, proveniente de Texas, vendrá a reforzar la ya existente. Mientras tanto, el ciclón tropical ETA, ahora en Honduras, es de presión tropical y sigue diseminando lluvias copiosas en toda la zona centroamericana, incluyendo al estado de Quintana Roo, en nuestro país, y en el Pacífico, la tormenta tropical Odalis sigue alejándose del territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el buen tiempo. Habrá hilos claros la mayor parte de la jornada, obviamente sin lluvia. La masa de aire frío estacionaria en el sector oriental no la tenemos encima, pero sí influye refrescando también esta región. Ayer la temperatura máxima apenas llegó a los 32 grados, hoy se repite. Y la mínima en este amanecer fue de 19 grados, un grado más fresco que ayer, pero ahí la llevamos. Por supuesto, una mañana que ya amerita un buen café. De momento, esto es todo. Informa Víctor Cornejo. Estamos al pendiente.